¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Seis sílabas. Acentuación en la quinta sílaba. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. A continuación, un ejemplo en una oración. Me pregunta, ¿tienes novio? Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. ¿Tienes novio? Y yo dije, no, porque en el momento no me llamé. ¿Tienes novio? Y yo dije, no, porque en el momento no me llamé. ¿Tienes novio? Y yo dije, no, porque en el momento no me llamé. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas. Więc. Bien.